Bienvenidos chicos y chicas de youtube Chicas y chicos, chicos y chicas Al posiblemente último vídeo de Sao Lost Song Supongo que último vídeo porque como digo No quedará ya mucho de misiones que ver Y cositas que hacer Y el platino tenemos ahí a tiro de piedra como quien dice Así que vamos a seguir mirando lo que nos faltaba Y a seguir sacando trofeillos relacionados con el juego Por ejemplo, creo que Teníamos nuevas misiones Si no ahí dentro Creo que no Aquí dentro no hay nada Misiones completadas todavía no tengo ninguna Y misiones por recoger Aquí veis Aquí tengo un montón de misiones secundarias Completadas Ya finalizadas Y en misión extra pues Bueno, podríamos hacer alguna que otra limpiecilla Por ejemplo, los 100 guardianes Hay que derrotar a 100 monstruos Sí, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer porque vamos a entrar en precalentamiento Y porque bueno, necesitamos hacer misiones también Y así entro un poquito en calentamiento Mientras nos preparamos para Para hacer alguna misiones sencilla de fuera Así damos un poquito de caña Empieza la fiesta A ver, ¿por dónde empiezo? Son de nivel 400 Y de nivel 150 Sí, pero supongo que la mayoría Podré matarlos con un tiro de grito Un poquito de 100.000 A ver, tú mismo Un poquito ya sabéis que estoy muy fuerte Me voy a dedicar a hacer giros A limpiar todo lo que pueda Se trata de eso precisamente, ¿no? Vale Me he dado Coño, que no veo Si me juntan unos pocos Me empiezan a ganar unos pocos más antes Pero bueno Tampoco a poco Resistimos Me ha encantado la espada con viento Para mí eso Me sirve de arma Vale, debería Ahora tener cuidado Si me curaran Sería la leche Y al final A variar Me tendré que curar yo Porque pasan de mi culo Pero bueno Seguí limpiando Algunos ya no los mato De un golpe Hostia, cuántos guardianes hay aquí Entonces tu guardián Y no mataba así nadie Mucho grito Hostia, 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 hostia Están ahí el otro día Joder, me acuerdo que sí ¿Qué estuvimos haciendo? Aunque no fue solo de guardianes Ahora que Que no lo mencionamos Creo que no fue solo de De guardianes A ver ¿Qué tengo por aquí? Cristal curativo puro Me arrojamos a estas La verdad es que mis compañeras Se han apoyado Íltimamente más que nunca Ya ni curan Ni hacen nada No sé cuántos me llevo Por delante ahora Pero han tenido que ser Unas cuantas Vamos a limpiar Yo creo que bien Vale, nada No puedo usar otras habilidades Es una ilifa Ya ni atacan Ni curan Me he perdido A las pobres para siempre Se me han atrofiado Las niñas Voy a esperar A poder atacar Algún día Por usar habilidades Vale Vamos a abrir aquí A poco a poco Nos vamos limpiando No puedo tener mucha prisa Me da coraje fallar Tontamente A ver si no me curan Un poco voy a Kirito, Kirito, Kirito Kirito en los cojones No quiero curar Me cura pero Pidiéndolo ahora Y no con su habilidad Que es lo más raro de todo No sé en qué estaba pensando Asuna No sé cómo tengo Configurado esto Pero de luego Están más torpes Que nunca De luego Bueno Un poquito a poco No, en el que soy Creo que soy el único Que mata En esta En esta fase Cuando realmente Ya le podría dar Los poderes Allá de todo Lo único que me falta Subir la EO Es a Sumeragi Lo único que me falta Subir la EO Es con Sumeragi Así que Realmente le voy a dar habilidades Porque Hacer no hace mucho Y algo Algo estoy haciendo mal Atacan Ahora me acabo de dar Un poco de mana Pero no Vamos a usar el cristal De manera puro Si no Me van a dar los cojones Que se está haciendo Toda la partida Encima ya Ni acierto Quiero acercar Ya me ha cagado Hala No me quive Vale Vale Y fa Vendidabilidad Es con los pájaros Que cabrón Justo cuando me voy a atacar Me ha cortado Como me haría esto Voy a empezar a volar Un poco Vale Ya no mato Tan fácil Ustedes me van a matar Con la tontería Con la tontería Me matan Bueno Me han vuelto a quitar Otra vez las habilidades Que asco de misión Otra cosa es que me quede Sin pms Ganazo Aquí te iré a media hora Solo para Matar a estas mierdas Otro menos Dejar de salir Coño Sin mucho Y solo estoy yo Para matar No es justo Mi compañera no hace mucho Es un poco injusto Bueno Estoy empezando a repartir Una sin mana Lo malo es que esta gente Me esquiva mucho Hay gente que me esquiva demasiado Coño no cambias de cámara Céntrate en este Nada Me he marido Ay man No me he marido Esto no me sigue Ni para curar Hija Qué marido con las cámaras De verdad Horrible Estar solo yo Para esto Es un coñado No tiene nada No aportan Mucho para la lucha La verdad La de arriba La verdad Que es una habilidad Muy Capita Vale Al menos Quedan ya muy poquitos Quedan muy pocos Qué horrible Es esto La cámara De este juego Ayuda un montón Con los cojones No le doy En serio Este solo queda un toque Me da él Y yo no le doy Este es flipante Este por lo menos Sí Solo quedan dos Solo queda uno Se me ha acabado Vala Qué asco De misión De verdad Y es que jugarla solo Porque prácticamente He estado solo No sé por qué No sé por qué No me han acompañado Las amiguitas Esto no puede ser Algo estoy haciendo mal Con los miembros del grupo Con Asuna Y con Lifa Porque No hacen No hacen ataques Es que no entiendo nada Voy a poner Los otros Ataques Para que pueda decidir Porque si no Es que se me atrofia Se me atrofia totalmente Y Lifa Si tiene más Ataques Que es lo gracioso Lifa No sé Lo que le puse Al final Pero tiene Más ataques Esto no estaba usando Está usando también Esto que O katana Katana Voy a poner las otras habilidades Aunque de todas formas Tiene los hechizos Y las magias Es que no entiendo nada Tiene la de hechizar La de resistir Resistir sagrado Y me podía poner Oh, mira Esto también Vamos a cambiar esto Por renovar Y pues nada Me viene bien Tener dos curadoras Por si alguna espabila Que he visto lo visto No sé yo A ver Voy a lograr la misión Y a ver No sé lo que me quedará Pero en fin Llevamos 13 minutitos Y no hemos hecho nada realmente Porque he hecho esa misión Por hacerla Pero bueno Vamos a volver a A la posada Tengo Con aquí Con La batalla Con Seven Venga Vamos a hacerla ¿Cómo te he encontrado? ¿Cómo te he encontrado? La vida de Tidol es durísima A ver ¿Qué quiere esta? ¿Qué quiere esta? Vale Que le ayuda a superar misión Vale, que le ayuda a superar misión Bueno, venga Vale, vale Que nadie es como yo Ah, qué bien ¿Qué quiere esta? Tal vez quiere que se le entrega por la cara. Bueno, bueno, voy a dominarlo. Supongo que sí. Vale, es una misión de conocida a nivel altísimo. Si algo el gamer le hace... ...lice arriba. Venga, llévame. Aquí es el lugar de lanzamiento de quest. Vale, árbol de manzanas. La diosa Idun. Bueno, pues venga, vamos a comentarlo. Su bragi ha desaparecido. Sí, eso siempre desaparece. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Vale, pues... No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues volvemos a la ciudad de que pasa. Sí, pero... Interesante. Sí. Sí, sí. Si así veía que le he quitado la gana de jugar a todos, podría ir de divertirse, no sé, es un poco raro. Supongo, venga, vamos, ¿dónde está el objeto y dónde está el bicho? Vale, encontrarlo aquí. Ah, claro, qué cara tiene. Hostia puta. Sí, vamos, que esta es la que le viste nomás que por la cara. Ah, muy bien. O sea, me manda a ponerle el objeto y ella tocándose chuchado en manos, ¿sabes? Tiene cojones la historia. La niña se queda con la mano en la bulto y madre mía. Qué cara dura tiene. Joder, nos ha cargado a todos los golpes. Hombre, sé que estoy roto, pero... Me pones algo de resistencia. Ha sido easy-wishy, demon-ishy. Vale, se ha abierto la puerta. Voy a ir luchando. Vale, me voy a poner de todas formas esto. Y esto. Y nos vamos a ir de aquí corriendo. Hostia la... vale, que hay que avanzar. Vale, pues avancemos. No vamos a hacer mucho caso a los... objetos que haya por aquí. Simplemente vamos a avanzar. Y... ¿yo qué hago en esta parte de aquí abajo? Está todo abierto. Supongo que será... Por aquí para avanzar, ¿no? Voy a volver a avanzar. No. No, no. 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 No, 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 no. agarrado eh 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 letal no? hombre no lo que si Lo que tú quieras, pero no estáis eliminados. Fuera. Casi me complicáis, sobre todo cuando habéis empezado todo en el Corsaco. ¿Dónde salen ahora estos gritos? No sabéis lo que estará pasando ahí delante, pero dejadme curarme, que... Que tal vez muy rápido te queréis ir para adelante. Antes que no tenemos maná. Vale, mi habilidad de primer auxilio ha llegado a 190. Tendría que tirar un cristal de maná. Ya lo voy a hacer. Para erigirán un poquito la cosa. Venga, venga, a avanzar. A ver qué hay aquí. ¡Hilmuda! De verdad es que el monstruo de Shamrock está con ellos. ¿Contra duendes? ¿Qué coño? Hostia, pues el duende tiene que ser... Chito, porque se le ha cargado una hostia. ¿Tienes miedo de los duendes? ¿Tienes miedo de los duendes? Pues al final no se adentra porque no quiere luchar contra los duendes. Vamos, que me he curado para nada, mayormente. Como siempre, gastando recursos innecesarios. Pero bueno, no está mal. Vamos a hablar con Seven. A seguir avanzando con la misión. Por cierto, con Elizabeth tenía que terminar una cosa. Pero bueno, voy a hablar con Seven. Bien. ¡Oh, Kirito-kun! ¿Hola? ¿Hola? No. Eso es lo que debería contarte que he averiguado hasta ahora. Voy a entrar en la cueva. Dentro de Seven me tocó con unos amigos tuyos que no se tenía que darles por detrás. Al final no me acuerdo de acuerdo y me los he cargado a todos. Ah. Lo hiciste nada, ¿no? Fui. W Wise es el uploading como yo, Chubing Jedi a Fłbym. Y yo a los duendes, pues. No puedes dar errores a mí. Solo tienes que tapar aquí. Entonces no estáis cyp yay. Para ver como esta, siento que Kirito que lo ayudara a su derrotar — Duraikan que mandara de mentor Ravangoni , Si nosotros pasamos Sharm again, No puedo hablar de este juego. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Ya tengo la solución. Seguramente tenga algo con lo que venirse arriba. Ya subente conmigo, yo te prometo. Yo te protejo hasta que te la meto. Yo te protejo. No, todo eso a mi. Esta sería la tía más fuerte y es más cobradito. Manda guapo. Aquí es la puerta de la pierna. Si, si a lo más lejos, no se ve bien. No se ve bien. Me parecen muy bien. ¿Que cante? Ah... osea que ella tiene la clave para pasarse a la partida Se mueren? Ah no, se duermen. Cojones, tan mal canta que los mata, no. ¿Qué si? Él los ha dormido. Joder, este grito es una mina. Ah, mi ojo de este, no, lo que veía. No, 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 no. Pero, no, 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 no. La verdad que si canta la Puka, no es como perfecto El poder de la voz Y encima al final, nos va a salir cara Había dos pistas, claro, primera era que la misión requería un Puka y el mediador Puka es un cante, no? Es algo que no fuera a pelear y que se lo pudieran hacer un Puka, claro Y que Bragi era un poeta de todos los días, claro Ni que la raza era de que posee el poder de la gente con el canto son los Puka, claro Correcto Bueno, que no lo va a dar, Bragi ¡Ezun! ¡Ah! ¡Bragi! ¿Dónde está? No estaba en la boca ¿Por qué la imagen? Eso es... Bueno verás, estoy muy mayor Es un Puka Me ha entendido nada de irse Parece que esto ya se ha arreglado, así que... ¡Dame, Niten! ¡Mala verdad! Tiene que cantar Bueno, mientras uno toca el arpa, esta canta un poquito Tiene que cantar Tiene que cantar Tiene que cantar Tiene que cantar Bueno, cual es el item que toca Aparte de que la pantalla ha muerto la vida Y también le ha dado poder al viejo O sea, aquí todo lo mismo es ir a hacer A ver, que me vas a dar El collar de Skull Y esto que mira es Vaya puta mierda Ya me podías haber dado las cariwis Tuvo un circuito siguiente A mí dame... A mí dame... Más bien el collar y dejate de montaría Ah, un pase privado Sí, seguramente No se trata de mentiras No se trata de mentiras No se trata de mentiras Kirito-kun es tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues bueno, esta es la misión de Seven A ver... Tengo por aquí... No... Aquí mensajes ¡Hostia! ¡Qué pila de nuevos! De cuando hace que no abro la mierda esta de los mensajes Madre mía Madre mía Pero cuantos mensajes hay en este juego, tío Es que no me los pienso leer todos ni de coña Los abro y eso por si algún día me da por pararlos Y leerlos Pero vamos, me pongo yo a leer todo esto y nos quedamos aquí hasta mañana, ¿sabes? Y nos plan... Además, no me interesaría mucho hacer más de este vídeo Aunque al final, no sé, estoy viendo Que depende de lo que tarde Me va a salir al final más rentable Continuar En otro momento, pero no sé, ya veré A ver... Tenemos todavía por aquí Una, dos, tres, cuatro puntos azules Un punto verde Vamos a ver a quién corresponden los puntitos Ya tenemos por lo menos uno adjudicado Que era de Seven El de dentro de esta Y a ver... Vale, una batalla con esta mujer Con Estrea ¿Qué te pasa, Estrea? ¿Qué te pasa, Estrea? ¿Cómo te vas a resfriar si eres datos? No sé... No sé... No sé... Hostia, que está petando Estrea... Está descodificando Se nos va a ir Estrea de este mundo, ya verás Coño, ¿y esta quién es? Esta no es la de los... No sé... No sé... Ah, la Black Lotus La de nivel 1000 Es la... Es la Black Lotus Pues la Black Lotus, precisamente... ¡Hey! ¡Ey! 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 Pues la Black Lotus Precisamente... ¡Bast Link! ¡Nivel 1000! ¡Me quiere matar! ¡Bast Link! ¡Auch! ¡Muele! Me mató, ¿no? O sea, que estaba programado para matarme ¡¿Que no es una jugadora de algo? ¿No? ¿La Black Lotus? ¿La Black Lotus? ¿No lo logro? ¿La Black Lotus? ¿La Black Lotus? Joder Estrella, tienes dentro al habla el Lotus Me cago en la madre y te valio Ya veo Vamos a probarlo ya está bien El Lotus El monitor habla del Lotus que me los ha puesto de corbata ahí cuando me ha pegado ya un montón de seguido Pero luego parece ser que era normal que me ganara, vamos, que entraba dentro de la lógica Así que nada, vamos a canjear más misiones como hablar con otra peña Por ejemplo con esta Con Rain Hola Rain Si estoy aquí, te voy a dar ni un coño Ah mira su hermanita ¿Qué tiene que ver a su hermano amigo? ¿Dónde se la lleva? Y no puedo ir yo también Yo que he estado en todas vuestras cosas. Vamos, vamos. Bueno, aquí no me ha pedido pelea. O sea, que iban a hacer un concierto de dos. Parece que... puede ser... Bueno, pues, si hubiera hecho un concierto de esta tarea... Entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Se puede...? No sé, si hubiera sido un maravilloso. Realmente, hemos tenido muchos conciertos. Es una chica de Shamrock, y también. Para que no se crezca... ¿De acuerdo? Ahora es... Pero... no te preocupes. Si lo que se ha hecho, me pongo una tarea. Tiene una bolsa de plástico en la cabeza. Es un mar de seguidores y todos le están comiendo con el ojo. Sí. ¡Seven a las piernas! ¡Seven a las piernas! ¡Oh! Pau Ostia la mujer de la más cara Hahaha No saben ya como meter la música ni con carzador No le disgustaron. Ahora hay que disfrutarlo. Me habéis salvado la actuación. Hombre, es un bueno verlo que estaba en primera fila. Sí, 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 ya me han matado con la mirada. Tenía ganas de cantar con una hermanita. Un poco de hacer algo distinto, que estaba arriba de una muchacha. Se ven, ya está. ¡Esto es más de la misma! Si no hay una niña, si no hay una niña, ¡Seven! ¡Esto es! ¡Suscríbete! Seben ¿Qué le ocurre? Vale, me da dentro más ganas de cantar Ah, claro, habrá que verlo y todo Habrá que seguirlos Bueno, ya tenemos un amuleto de fan de Seben Que no sé su donde se canjea Pero bueno Gracias por parte de Rain Había conseguido en equipo El amuleto Supongo que será amuleto de fan de Seben Que es una caca también Pero bueno Los collares, collar de Skull No creo yo Que esto tenga mucho Caquita De aquí solo me queda ya, el único punto azul es este Si producirá Una batalla de entrevento Pues venga, si te voy a dar una más que menos ¿Qué pasa, Rain? ¿Ha ocurrido algo? ¿Qué pasa? Hay una misión, otra misión Aquí todo el mundo quiere que la ayude Aquí nadie me ayuda a mí a conseguir la rena ¿Lo sabes? Hay una misión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habrá que son una hoja de un chino que nadie puede hacer? Venga, llame. Voy a intentar beber un poquito de agua antes de que mi voz desaparezca. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se puede decir? Se ven que hacer la llorada ni Vale, que hacer la llorada entonces Así que están en algún lugar de presión Vale Una abuela huyendo a los días porque no tiene llorar Madre mía así que de luego ¿Dónde está? Sí ¿Por qué los hermanos de Valdor ¿Por qué los hermanos de Valdor hicieron así? Bueno, por lo tanto, he buscado el sexo Ah Nada, a buscar Hostia, que no me he acordado que llevaba yo a Rain En pelotica viva ¿Que no puedo traer a nadie más? No A ver, pobre Rain, que no tiene nada Una vez con una simple contestadora Eso no puede ser, hombre Voy a equiparla Con cosicas Si no se me resfría A ver, voy a equipar un poquito a Rain No sé si equiparla con... Con doble espada Sí, yo la voy a equipar con doble espada al final Bueno, la equiparé con doble espada de mientras Con adivinación De anillo le voy a poner... Es que no tiene mucho nivel Uno defensivo, quizá Que le suba la defensa a 50 Aunque sea Un collar también defensivo No sé si el de 150 Aunque le baje el resto de elementales O el de 150 De 150 Y amuleto Pues está bien El que... Que todo sea un 30% ¿No? Pero está bien Este no se hace nada, ¿no? Vale, y ya tenemos en traje, en toalla, en uniforme Bueno, vamos a dejarla en traje normal a pobre Aunque si no... Me acusan de pervertido A ver... Está por esta parte del desierto Así que... A ver, echando un ojo rápido Vale, ya hemos llegado a donde sea Alguien se ha caído Alguien se ha caído ¿Qué era lo que ha hecho este hombre? Te joder con la abuela, ¿no? Mi abuela ha estado pegue Mi abuela está rotita Sí, yo creo que también es algo complicado Pero... No sé si realmente lo veas No sé si lo veas Entendido Vale, pues supuestamente La abuela... La abuela peleona Tiene que estar por allí adelante, ¿no? ¿Dónde estará la abuela Opetri? Por cierto, me voy a dar... Regeneración mágica Seguro que la próxima vez que veamos a alguien Sea... A la abuela Y quiera pelear No hay nadie No hay nadie Este es el límite del mapa ¿Pero? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí, pero el punto es la calavera esta de... Está arriba el punto. El punto estaría por aquí, pero no tiene mucho sentido. No hay nadie. A ver, volando... Vamos a seguir hasta arriba. No me deja volar más que esto. ¿Hacia arriba? No, no me deja volar más de esto. Es el límite. Qué raro. Vamos a saber dónde estará. Espero que no haga falta que me ponga la habilidad de detección, porque no la tengo configurada como una de las que más me gusta. Así que espero que no haga falta, porque... No es que me guste mucho la habilidad. Es que por aquí nadie. Es que ahí se hará un punto. Un punto. Un punto sale aquí. Aquí. Un punto sale aquí. ¿Qué vamos a hacer? No puede ser tuค чтобы ser muy fuerte, pero... Seguramente. Un punto sale aquí. Vamos a ver qué era la vieja. ¿No? ¿Un golem? ¿Eso es todo? ¡Eso era de nivel 400! ¡Que entro! ¡Hola! ¡Estaba por culo en abajo! ¡Me río de tu monstruo vieja! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes para dónde ha tirado? Hombre, claro. Vale. O sea que hay que esperar a que la misión se actualice, por decirlo de alguna manera. Habrá que esperar a que la misión se actualice. De momento no tenemos ni siquiera misión en la ciudad, visiblemente. El único que tenemos es algo verde, allí al fondo. Yo todavía no sé lo que es. Coliseo. Ah, el jugador contra jugador. Vale, 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 vale. Vámonos. Que no quiero jugador contra jugador de momento. Tiene que haber más misiones por aquí. Si no la buscaremos. Ahora puedes seleccionar a Black Lotus en la configuración de tu grupo. En la posada puedes meter a Black Lotus. Vale. Eso está bien saberlo también. Está rotita la Black Lotus, pero... Tampoco hay que volverse loco. Así que... Todo su debido tiempo. A ver... Vale, pues aquí tengo a la... A la de siempre... Me faltan materiales, ¿no? Falta arena de hierro. Venga, vamos a volver a la batalla. Vamos a la misión. Que tenemos que terminarla antes de que... Que a mí me llame Adam ya un poco de mal rollo, ¿sabes? Vale. 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 Si la tienen... La tienen a la... 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 Tienen a la... La metía. Sabrá que ir a por ella. Por cierto... Venga, vamos a avanzar. Aunque creo que todo está abierto. Entonces creo que no es necesario... Tirar de palanca. No. Simplemente es avanzar. Quieto. Quiero jugar contigo. Como esto está abierto. Simplemente tenemos que avanzar hasta... Que lleguemos. Vale. El nivel es... Bastante flojito. Coño. Déjame... Coger... Hierro duro. Y déjame avanzar. No te centres... En la gente. Leche. Paso de vosotros. No quiero luchar. Lo nuestro. Avanzar. Recojo los ítems por cortesía. Pero vamos. Falta no hace ninguna. Y... Por aquí no es. A ver... Venga si por aquí. Luego a la izquierda. Y luego para arriba. Mientras... Rin... Está matando. Veamos. A ver... Mientras así se entretiene así. Bien por ella. Entonces... Dios pobres. ¿Será por aquí? Esto no tiene salida. Si. No se puede. Si. Ah mira. Está aquí. Vale. Ya tenemos acá correlada. A ver que me vas a invocar ahora. ¿Otro golem? Pero si es lo mismo que me invocaste la otra vez, que ahora viene con hermanitos. Soy el Ole de Tricole. Tal vez tres. Si les pego una paliza. Si les pego una paliza, o sea... No estáis con Tainer. Venga. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, 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 ocho. Otra vez. Hala. como si fueran mantequilla venga, a ver que fuerte eres va a ser otro golem un golem máximo esto nos lleva fuera bueno, esto va a ser facilito te voy a bajar un poquito la defensa por el tema de que si no eres muy pesado me voy a dar con tu permiso una poción de maná otra poción de maná es que no quiero tirarme aquí hasta mañana voy a dejar un poco voy a bajar un poco y... ala, me estás eliminado me estás eliminado si te diera, claro voy a pegar un poquito así voy a hacer un poquito de paripé nivel 400 es que me río en tu cara, vaya sabiendo lo que hay en el online me río en tu cara, vaya otra que cien menos me ha costado tanto me ha costado tanto segunda ronda ah... yo soy Lovki un señor oscuro y deprimente si, por la vez de que se vayan a morir que el que hay en el mundo lo que es que se vayan a morir como se ve ¿No es un agua de agua? ¿No es una broma? Es por eso que me parece que me parezca ¿Por qué lo que me haces? ¡Oh! ¡No, no! ¡No me lo he hecho! 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 ¡Es divertido! Nos partimos la cara, hay que nos dar la espada No me lo he hecho Ya no, no me lo he hecho ¡Una vez, mirad que, ya no! ¡Ela es una broma! ¡Es divertido! ¡Si, ya no! Está bueno, y a una broma Si, ya no, está bien Siguiendo cosas, ya no. ¡Pluso un ramezo de muerdagos! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que es bueno dejarlo hasta aquí Además tenemos un punto azul Que acaba de aparecer allí abajo Pero el próximo día Nos encargaremos de ello Y así podremos continuar un poquito con historia Y un poquito haciendo cositas Y un poquito haciendo de todo No, Camulia, no No quería coger a Camulia Un smart que no lo he cogido Porque lo que quería era comprar Pero claro, como estoy con el online Si me va la cabeza, llegué a los La tienda está aquí A ver, tienda, 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 tienda No, pero es el que no No, no, nada Cinco, diez Cristales de maná Y poco más Bien Vamos a dejarlo, por tanto Como digo, hasta aquí Yo me quitaré cositas del almacén Ahora un poquito Y continuaremos el próximo día Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo De lo que sea Como siempre lo paséis muy bien Continuaremos con Shao Con todo lo que tenemos por delante Y no es poco Hasta prontito Chao Chao, chao, chao Bye, bye 失